La primera piedra para la construcción de un complejo aeropolicial de Puerto Viejo se colocó de manera simbólica este lunes en los predios donde ya se realizan los trabajos, en el sector La Mocora de la Parroquia Colón. El proyecto tendrá en total seis hectáreas, que contará con un hangar, helipuerto, oficinas y seis habitaciones para el personal policial que dará servicio allí. Esto se enmarca en un concepto de cooperación interinstitucional que bordea el más o menos millón y medio de dólares, en donde se incluye el aeropolicial, patio de retención vehicular, repotenciación de buena parte de los vehículos, pasando por la entrega de 20 motos para la Policía Nacional. El comandante encargado de la subzona Manaví, Alex Salgado, expuso que la Policía Nacional dispone en Puerto Viejo de un helicóptero, el cual está en mantenimiento. Tenemos un helicóptero en este momento que está en mantenimiento. De lo que conozco, los técnicos nos han indicado que aproximadamente un mes durará la reparación y lógicamente luego tendremos ya el aporte significativo de la aeronave para combatir la delincuencia y el crimen organizado. El gobernador Hernán Barreiro opina que la obra contribuirá a la seguridad en la provincia. El tema de seguridad nos preocupa a todos, por eso estamos aquí. Vengo diciendo a los medios que la mejor estrategia de seguridad es la discreción. No me pidan manifestar qué estamos haciendo. No podemos decir qué hacer porque sería poner en aviso a esa parte microscópica mala de la sociedad que está tentando contra los buenos, que somos muchos. El Aeropolicial de Puerto Viejo es una obra que se ejecutará en un plazo de cuatro meses, es decir, será entregada en julio de este año. Su costo de inversión es de 471 mil dólares.